Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Esta semana en Noticias de Moda y Belleza leemos TheFashionNetwork.com, Perú Fashion Night Out en Nueva York celebra la moda ética. Por medio de una alianza estratégica entre Paz, la plataforma peruana de e-commerce multimarca con sede en Nueva York, From Perú y el Refiner Hotel, se celebró por primera vez en Nueva York el Perú Fashion Night Out. El evento que busca promover la cultura, el talento y la moda con sello hecho en Perú fue catalogado como exitoso. En otro titular, Inexmoda culmina la segunda edición de su programa de moda social valiente en Colombia. Inexmoda culminó la segunda edición del programa valiente que impactó a 84 migrantes venezolanos, colombianos retornados y colombianos víctimas del conflicto armado radicados en Medellín. Leemos ahora, FECOA dará una capacitación para empresas que quieren impulsar su e-commerce. El próximo miércoles 22 de septiembre, la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, FECOBA, invita a participar de la capacitación Transformación Digital, Acciones para Impulsar tu e-commerce. Prada realizará dos desfiles en simultáneo, uno en Milán y otro en Shanghai. Es difícil volver al simple formato físico y local después de dos temporadas en modo digital que han ampliado enormemente el horizonte de las casas de moda. Prada vuelve a la pasarela milanesa esta temporada, pero con una nueva experiencia con dos desfiles gemelos en lados opuestos del mundo. La marca del lujo celebró dos desfiles simultáneos en Milán y Shanghai el sábado 24 de septiembre para presentar su colección femenina para la primavera-verano 2022 diseñada por Musia Prada y Raf Zayn. Leemos ahora, Teresa Heldwig y Pertelgass, La Excelencia sobre la pasarela. Prendas para el día y la noche, energía positiva, alegría de vivir, de disfrutar. Es lo que desfilan los diseños que se han visto este viernes sobre la pasarela madrileña donde Teresa Heldwig y Pertelgass han presentado diseños para festejar llenos de detalles artesanos en busca de la excelencia. Por otro lado, Gran Canaria Swim Week celebrará su 25 aniversario del 21 al 24 de octubre. Un año más, el diseño canario regresa a su cita con la pasarela. Del 21 al 24 de octubre, Gran Canaria Swim Week va en moda cálida, celebrará la edición de su 25 aniversario en el habitual recinto de Expo Meloneras. Un programa que fue presentado el viernes 17 de septiembre en el pabellón 14.1 del recinto ferial madrileño coincidiendo con la celebración de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Ahora, Fashion Films, un formato que consolida su hueco en la pasarela madrileña. Aunque los desfiles presenciales se han convertido en la opción escogida por la mayoría de los diseñadores para presentar sus propuestas en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, algunos apostaron por el formato audiovisual híbrido para presentar sus colecciones en la penúltima jornada de la pasarela. Por otro lado, el grupo Éxito revoluciona Colombia con el primer social e-commerce del país, Viva Online. La plataforma de social e-commerce del grupo Éxito presenta una fusión de redes sociales al estilo de Instagram para publicar información y seguir marcas o personalidades, así como de Pinterest, donde puedes crear listas de inspiración y listas de deseos, además de un marketplace y una tienda en línea, donde las marcas podrán vender no solo por medio de sus comercios y sus publicaciones, sino también con transmisiones en vivo. Por otro lado, ProChile sella una alianza estratégica con Alibaba. Con la meta puesta en seguir promoviendo el potencial exportador de pequeñas y medianas empresas chilenas en el exterior, ProChile anunció este mes de septiembre la firma de una alianza estratégica con Alibaba, empresa que capacitará a las pymes locales y les proporcionará una membresía del programa Global Gold Supplier para ayudarlas a participar y vender en su plataforma de B2B. Continuando con Fashion Network, la moda mexicana dirá presente en Expo 2020 Dubai. La exposición universal Expo 2020 Dubai, que conserva su nombre original por cuestiones de marca, pero que se realizará el próximo 1 de octubre al 31 de marzo de 2022 bajo la temática Connecting Minds Creating the Future, les abre las puertas al diseño mexicano con la iniciativa Dubai Fashion México. Por otro lado, Momat celebra un regreso físico optimista para encarar la recuperación. La agitación del reencuentro, las colas de entrada y la adaptación obligada a entradas digitales, toma de temperatura o mascarillas generalizadas, sacudían la entrada del recinto ferial de IFEMA el pasado viernes 17 de septiembre. Esto fue una esperadísima jornada para el regreso al formato de celebración presencial de la feria de moda textil y calzados y accesorios Momat. En otro titular, dos argentinos crean el primer postnet para pagar sin internet. Los emprendedores argentinos Alejandro Repeto y Enrique Cortés Funes, fundadores de la startup Inipop, lanzaron al mercado el primer postnet que funciona sin internet ni wifi. Leemos ahora, Diesel presenta seis looks de Glenn Martens en prelanzamiento. Diesel mantiene su reposicionamiento creativo a la vanguardia del denim, al poner el foco en su director nuevo artístico, Glenn Martens. Tras tomar las riendas de la marca hace un año, el diseñador creativo de Jeb Project dio a conocer su primera colección para el fabricante italiano de jeans en junio pasado a través de un video. De la misma página, Fashion Week de Londres, Erdem en Bloomsbury y Roland Morent en Grecia. El desfile clave del fin de semana de la Fashion Week de Londres fue de Erdem, donde el diseñador se inspiró en su nuevo barrio, Bloomsbury, y en dos de sus legendarias excéntricas, la dama Edith Sitwell and Lady Ottenay Morel. En otra noticia, Lil Nas X catapulta a Versace a lo más alto de las listas de impacto mediático de la Met Gala. Lil Nas X, el rapero y cantante estadounidense famoso, ayuda a Versace a causar una gran impresión en la Met Gala de este año, asistiendo al evento con varios modelos dorados de la marca de lujo italiana. Por otro lado, Milán se prepara para una intensa Fashion Week por toda la ciudad. La Mora regresa a Milán después de dos temporadas propuestas de forma digital. Mientras el centro de la ciudad vuelve a estar lleno de turistas animados por el tráfico incesante, la capital lombarda acoge del 21 al 27 de septiembre una semana de la moda que vuelve a estar vigente en formato físico para desvelar las colecciones de Predator Porter femenino para Primero Verano 2022. Tenemos Victoria Beckham sueña con un crucero continental para la Primavera 2022. No hubo desfile de Victoria Beckham, pero al menos se presentó una colección en forma digital en un lookbook embargado hasta el mediodía del martes, último día de la Semana de la Moda de Londres. Leemos ahora, Paraguay confirma su participación de Expo 2020 Dubái. El Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay confirmó la participación del país suramericano en la Feria Universal Expo 2020 Dubái que se llevará a cabo el próximo 1 de octubre hasta el 31 de marzo de 2022. Mazda Fashion Network con L'Oréal Paris vuelve con un desfile durante la Semana de la Moda. El domingo 3 de octubre a las 15 horas, L'Oréal Paris celebrará la cuarta edición de su desfile en el corazón de la capital. Tenemos por otro lado, comienza la Semana de la Moda de Milán con Fendi y Del Corp. Una vez, ciertos diseñadores de moda solían crear para empoderar a las mujeres, otros para exaltarlas o hacerlas bellas. Hoy en día, muchos creadores parecen tener un nuevo objetivo en mente, complacer al personal shopper. Porque en la tierra actual del super lujo, si un diseñador puede desarrollar montones de productos, el personal shopper puede vender a sus clientes adinerados, entonces todo irá bien. Y en una última noticia de Fashion Network.com y del día, la cantante K-pop Genie, Coco Genie, embajadora de Chanel. A sus 25 años, la cantante K-pop Genie, apodada como Coco Genie, se ha convertido en la imagen mundial de Chanel. Su estilo y su discurso musical ha convencido a la casa francesa que siempre pendiente de tendencias, se adapta a los nuevos tiempos y apuesta por conquistar al público milenial.